Apenas comienza a salir el sol, el sonido de las tripas rompe el silencio en el largo camino que parece no terminar nunca. Los pasos de un huérfano se apresuran a recorrer los sinuosos caminos de tierra entre árboles y veredas. Es un 17 de diciembre de 1818, un niño de 12 años. Recorre lo que sin saber será el rumbo que muchos niños y niñas el día de hoy siguen recorriendo en tantas zonas rurales e indígenas de nuestro país. Pero con la diferencia de que aquel indio zapoteca ilustre labraría a través de la educación y el esmero, el ascenso y el cambio a nuestra nación, Benito Juárez. Cien años después, otro oaxaqueño ilustre adelantado a su tiempo, José Vasconcelos. En complicados años que la historia llamaría la reconstrucción nacional donde dos guerras civiles, una demócrata y otra religiosa, contextualizaban un México de luchas pero también de esperanza, en donde se emprendería una batalla mayor, dar educación a los mexicanos romper a través de ella las desigualdades sociales. Era el año de 1921, siendo Secretario de Educación Vasconcelos. Se crearía una de las entidades públicas que más nos ha dado a los mexicanos. Me refiero a la Secretaría de Educación Pública. Cien años han pasado de su creación. Cien años de logros. Cien años de avance. Cien años de resultados. Y los que vienen estarán a nuestro cargo. En el Partido Verde, reconocemos desde esta tribuna que todos quienes han contribuido a concretar lo anterior, como lo ha dicho mi compañera Fátima, especialmente a mis compañeros maestras y maestros, y de manera muy destacada a aquellos que ejercen la profesión en las zonas más alejadas y remotas, en donde a pesar de las dificultades y con enormes esfuerzos, luchan con convicción por sacar de la ignorancia y la miseria a los más marginados. No obstante, también se debe reconocer que aún falta mucho por hacer, lo cual impide cumplir cabalmente con el sueño de José Vasconcelos de una educación que se convierta en sinónimo de mejoras para todas y todos los mexicanos, que logre y alcance la transformación social que todos requerimos, un cambio en cada uno de los mexicanos. En este sentido, resulta imprescindible garantizar una mayor equidad en cuanto respecta al acceso a la educación desde el nivel básico al nivel superior, a fin de que el conocimiento siga siendo no sólo un pilar para la transformación social, sino un arma fundamental para el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra población y para la lucha en contra de las desigualdades sociales. Muchas felicidades, amiga secretaria Delfina Gómez. Gracias por darle a México este gran trabajo al frente de tan noble institución para y por los mexicanos. Muchas felicidades, maestras y maestros de México. Muchas felicidades, comunidad educativa. Enhorabuena por este primer centenario de la Secretaría de Educación Pública. La vida es un permanente aprendizaje. Sigamos aprendiendo. Es cuanto. Muchas gracias.